¿Qué tal amigos? Nos ubicamos en los exteriores del Secpro Santa Rosa en Terraplén B y se da inicio a la ampliación que durante muchos años se esperaba que este Secpro se pueda ampliar. Como vemos en imágenes, vienen ya acercando todo el área para tener todas las facilidades de realizar los trabajos en esta obra que ya se cristaliza y vemos a los trabajadores avanzando pues con los trabajos del cercado. Estamos coberturando acá el inicio de la obra. ¿Por dónde he ingresado amigo? ¿Por dónde he ingresado? Están... El ingreso todavía está restringido. Bien, nos comunicaban que el día de hoy ya daban inicio a la ampliación de esta obra. No, todavía. Estamos recién ahorita viendo el tema del cercado, sí. Pero lo que... ¿El nombre de la contratista, ingeniero? Sí, lo que yo agradecería es de que usted acate el cerco. No se puede usted meter por cualquier lado. ¿Están recién habilitando el cerco? Por eso se pregunta, ¿no? O sea, usted ingresa así sin permiso de nadie, ¿no? Bueno, no vemos ninguna persona que haya ustedes... ¿Los trabajadores que están ahí? Están trabajando, están al... Pero usted le puede preguntar, ¿no? Le puede decir... Bueno, ingeniero, veníamos solamente para recabar información de la obra. Pero también tiene que guardar usted respeto, ¿no? Al ingreso de acá al recinto, ¿no? No se puede ingresar así, más como así. ¿Cuál es el nombre de la contratista, ingeniero? Sí, ahorita le voy a dar la información. Voy a reunirme con la directora un ratito porque recién acaba de llegar. Vamos a comenzar con la directora. Por favor, ¿eh? A ver, por favor. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos a esta hora de la tarde en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Chocope con los regidores Ramiro Gaviria y el regidor César Asencio para que nos puedan informar respecto a la obra de construcción del CEPRO Santa Rosa. O sea, el día de hoy ya se dan inicio con el cercado y el día 18 ya se inician los trabajos. Sí, buenos días. A ver, esta obra ya estaba desde el año pasado. Se ganó por reconstrucción, por cambios, ¿no? Es el CEPRO que se va a mejorar y esta obra lo ha ganado el Consuelo Santa Rosa con un costo de 3.381.000 soles, duración seis meses, que empieza este 18 de octubre y termina, debería terminar el 18 de enero. ¿Ustedes tenían información del inicio ya de esta hora? No, lamentablemente, te voy a ser sincero que estamos todos los regidores a ver, esto, preocupados porque no teníamos información de esto. Si nosotros no salimos a caminar, ya los cercaron, ya hay gente ahí que... Desde el día de ayer se encuentran trabajando en el cercado. Sí, en el cercado, pero todavía la obra no empieza, aquí lo dice Clarito, el lunes va a empezar, ¿no? Si hay un retraso no lo sabemos, pero la preocupación es nosotros que seguimos en lo mismo. ¿Y la supervisión en quién ha recaído? Tiene que recaer en los que van a ejecutar la obra, pues, ¿no? ¿Desconocen también ustedes? Desconocemos, hermano. Yo, como persona natural, te digo que desconozco, incluso para mí es una sorpresa de que tú vengas y me has visto temprano por ahí, que empezó. He visto que están cercando. ¿Desconocen ustedes acerca de este proceso? ¿Cómo se ha dado este proceso? Ah, no, sí, esto se ha dado por licitación, pues, ¿no? ¿Cuántos se han presentado? No lo sé, porque ayer hablé con el señor de logística y le dije, ¿cómo es este tema? ¿Cómo se va a ejecutar? No me dice, se ha licitado. Y el que ha ganado es el Consorio Santa Rosa, pues, ¿no? Muy bien. Regidor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Respecto a esta obra, tenían conocimiento sobre el inicio? A ver, lo que tenemos conocimiento es de que esta obra sí se iba a realizar, pero no cuando se iniciaba y ni en qué proceso estaba. Es por eso que yo he acompañado para ser testigo de cómo se está iniciando y a la vez he solicitado al jefe de obras en compañía con el gerente para que esta reunión de sesión de consejo, que va a haber esta semana que viene, nos informe todo. Y corrigiendo también con la experiencia de San Jacinto, mira, vamos a estar muy atentos a lo que pasa. Yo sé que es un... Regidor, en horas de la mañana hemos podido registrar imágenes sobre los protocolos de bioseguridad que no las están cumpliendo esta contratista. Los trabajadores sin EPP, sin mascarillas, sin casco, y eso evidencia, pues, un mal inicio en esta obra. Exacto, mira, cuando hemos estado presentes en el interior del local, es lo primero que hicimos observación. E inclusive había un material de riego tirado en el ambiente, ¿no? Entonces, de inmediato le hemos pedido de que compren o se les entregue a los trabajadores sus implementos de bioseguridad y que a la vez estén constantemente monitoreando por el tema de COVID. Entonces, nosotros como Regidor y con la experiencia de San Jacinto vamos a ser muy celosos de esa obra. Como en información y a la vez las condiciones laborales que van a tener nuestros compañeros. No vemos el panel de obras. Exacto. Hay diversos temas que se ha tratado hoy día en la reunión, donde se les ha entregado ya los expedientes y el lugar para que lo construyan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!